Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial al gran descuido de Fosky, el chofer de Isabel Pantoja en el Sado Deluxe tenemos que hablar de este programa porque han pasado cosas muy extrañas yo creo que lo más aburrido ha sido la primera parte, la de Amador Moedano que estaba ahí prácticamente para que el programa no compitiese con lo fuerte con el Fosky durante los premios Goya, es más, su entrevista se alargó muchísimo y fue cuando terminó los Goya, cuando empezó la de Fosky y bueno, Amador no es que haya contado ninguna novedad, ha dicho que tiene muchos frentes abiertos como es el de Belén Esteban, el de su ex mujer Rosa Benito Belén y él han tenido ahí un rifirrafe muy extraño porque Belén dice que le debe dinero y que todo esto lo tiene como preparado para no tener que hablar de sus cosas de su ruptura con su pareja, porque Amador ya no tiene novia y estas cosas y luego Amador digamos que le respondió de malas maneras diciendo que él también puede opinar de que todo lo que está contando Belén todas esas tonterías, era para no tener que hablar realmente del enfrentamiento que tuvo con Jorge Javier y que era una especie de cortina de humo cosa que Belén dijo que era una vergüenza y que parecía mentira que dijera eso yo creo que le contestó muy bien, todo hay que decirlo por otro lado, María Patiño ha abandonado el programa porque digamos que Rafael Amargo entró vía telefónica y dijo que ella no habla con delincuentes y que cuando acabe de hablar que volvía al plató yo no entiendo por qué llamó, no pintaba nada es cosa del programa que intenta darle un poco de seguimiento a este tío que no interesa a nadie, que la audiencia que sacó el domingo deluxe fue una de las más bajas a lo mejor tiene un contrato para dos participaciones y dijeron, bueno, pues como en la segunda no queremos que vengas que bajas la audiencia, pues llamas por teléfono a saber y yo con lo que me quedo es un poco con lo de Fosky que ha sido una entrevista muy extraña porque el poli deluxe le ha dado la razón en unas cosas y le ha dicho que ha mentido en otras, ¿no? y lo más importante, que yo creo para mí el tema de Isa Pantoja de si durmió un día en el jardín por culpa de Agustín la máquina dijo que era mentira pero claro, él dijo que era mentira porque realmente no fue exactamente como era la pregunta siempre buscando ambigüedades ya sabéis que usan la máquina para evitar denuncias y es un tema muy serio y por supuesto quieren tener mucho cuidado con lo que hablan y con lo que no, ¿no? al final la cosa acabó bastante mal porque acabó delirando hablando del tamaño de lo que tiene Julián Muñoz más abajo, vamos a decir y luego el gran descuido que creo que fue el de este señor es que habló de su expareja de Pepe Valladares diciendo que le había sido infiel, ¿no? con una persona importante Pepi entró en teléfono llamó y dijo que para empezar que la tenía pequeña o sea, muy ridículo todo pero así fue entonces ella puso cara porque para esta gente digamos culturalmente eso es muy grave importante y se lo tomó muy a mano Pepi se quedó a gusto y luego colgó el teléfono y yo creo que de todo lo que he contado es lo más interesante y más divertido porque el programa en sí fue muy soso muy aburrido no contaron nada nuevo todo lo que se había contado se volvió a contar y era un programa muy aburrido creo que se notó que estaban compitiendo contra los Goya y que les daba igual todo porque los Goya funcionan muy bien en audiencias comentar opinar darle like al vídeo suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de la de Juanjus chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos